Este hombre con trastorno narcisista, de día es vicepresidente de una compañía financiera, pero de noche es un psicópata que comete actos atroces. No obstante, la línea entre estas dos personalidades empieza a mezclarse cada vez más hasta volverse intolerable. Su nombre es Patrick Bateman y es un asesino psicópata con trastorno al espectro narcisista. Lo primero nadie lo sabe, pero lo segundo todos lo ven. Tan solo para bañarse utiliza decenas de productos para el cuidado de la piel y le importa demasiado lo que los demás piensen de él. Este hombre pertenece a un mundo donde reinan las apariencias. Lo que importa es quién tenga el mejor peinado, el traje más caro o la mejor tarjeta de presentación. En los restaurantes, él y sus colegas platican de cosas superficiales y vacías. Mencionan que detrás de ellos está Paul Allen, un compañero de trabajo muy exitoso. Se empiezan a burlar de él porque es judío. Sin embargo, Patrick los calla y les dice que no es correcto hacer esos chistes. Pero usted solo lo dice para demostrar una superioridad moral, ya que horas después va a un bar donde le grita a la mesera que es una asquerosa prostita. Todo un doble cara. Sin embargo, esto es lo menos violento que hará. Este hombre trabaja como vicepresidente en una compañía de inversiones en Wall Street. Le dice a su secretaria Jean que le haga un par de reservaciones en un restaurante y después le ordena que no vuelva a vestirse así. Que mejor use una falda corta y tacones. Realmente la chica está vestida muy propiamente y esto no afecta su manera de trabajar. Sin embargo, a Patrick le importan más las apariencias que cualquier otra cosa. No obstante, la vida de Jean está por correr un gran peligro. Jean sale y Bateman en lugar de trabajar se pone a ver la tele. Este sujeto tiene un trastorno en la personalidad llamado narcisismo. De hecho, cumple con muchas de las características. Primero, es alguien con una preocupación extrema por su imagen. Esto nos lo demuestra por la cantidad de trabajo que le mete a su rutina de belleza y la importancia que le da a lo que opinen los demás de él. Segundo, tiene una gigantesca sede y necesidad de admiración de los demás, la cual podemos ver en esta junta. Un colega lo halaga por su traje, le dice que esa marca es carísima y que los lugares a los que va a cenar son muy exclusivos. Sin embargo, llega Paul Allen, un hombre al que Patrick envidia con toda su alma. Paul saluda a Patrick, pero lo llama por otro nombre. Paul ha estado confundiendo a Bateman con este otro colega, quien trabaja haciendo lo mismo que Patrick. Usa la misma marca de trajes y lentes que Patrick y hasta se ve como Patrick. De hecho, si nos fijamos un poco, todos en ese lugar se visten igual, se peinan igual y platican de las mismas cosas superficiales todos los días. Y sobre todo, todos siempre están confundiendo sus nombres. Esto es muy importante y en un momento te explico por qué. Paul le da su tarjeta de presentación a un colega y se despide de todos, mientras presuma que consiguió una reservación para el viernes en el restaurante más exclusivo de toda la ciudad. Todos lo empiezan a admirar, lo que hace que Patrick se ponga muy celoso. Así que para volver a obtener la atención que tanto necesita, presume sus nuevas tarjetas de presentación. Lo halagan y este se vuelve a sentir bien. Empieza a alardear sobre el color hueso que eligió y el fino acabado que tiene. Sin embargo, la competencia inicia y todos comienzan a sacar las suyas. Podemos ver que prácticamente todas las tarjetas son iguales, pero más extraño aún, al parecer todos son vicepresidentes de la empresa. Podemos ver que Patrick se pone muy celoso. A pesar de esto, a todos les muestra una falsa sonrisa y les hace un par de cumplidos. Sin embargo, la curiosidad lo desborda y le pide a su compañero que le muestre la tarjeta que Paul Allen le acaba de dar. Cuando Patrick la ve, la ira lo consume. No puede tolerar que haya alguien mejor que él, aunque sea en una cosa tan simple como tarjetas de presentación. Y tercer punto narcisista que tiene Bateman es una falta de empatía hacia los demás. Este último punto es el que vuelve a Patrick un psicópata y permite que pueda hacer cosas terribles como la que está a punto de hacer. Después del trabajo, se va a dar un paseo. Camina un poco, se mete un callejón oscuro y sigue avanzando hasta encontrarse con una persona en situación de calle. Al inicio finge a querer ayudarlo ofreciéndole un poco de dinero, pero después lo insulta, diciéndole que es un inútil por no buscarse un trabajo. Cuando termina de gritarle, se vuelve a acercar a él, abre su maletín, saca un cuchillo y lo apuñala. Cuando termina, se levanta y pisotea su perrito acabando con la vida de ambos. Lo más impresionante es que al día siguiente actúa como si nada hubiera pasado. Está tranquilo y sigue con su vida de manera normal. Sabe que su deseo de sangre nocturno se ha desbordado durante el día. Él mismo declara, creo que mi máscara de cordura está a punto de caer. Durante una fiesta de año nuevo, Patrick planea hacer algo terrible. Un colega llega a saludarlo y lo vuelve a llamar por otro nombre. En eso, Patrick le pregunta por Paul Allen y su colega lo señala. Patrick se dirige a él para tratar de platicar un poco y lo invita a cenar. Paul platica con él, pero de una manera muy falsa. No obstante, ésta acepta la invitación. Cuando Patrick llega, Paul ya lo está esperando. Le dice que el lugar es feo y le echa en cara que llegó tarde. Sin embargo, Patrick le da una falsa sonrisa. Lo que Paul no sabe es que esa sería la última cena de su vida. Ya que está totalmente ebrio, lo lleva a su apartamento, donde podemos ver que por alguna extraña razón los sillones están cubiertos con un protector y hay papel periódico en el suelo. Paul sigue bebiendo y podemos ver que por alguna razón Bateman está muy emocionado. Después se va al baño, en donde tiene preparados un impermeable y un hacha. Se toma unas pastillas y regresa a la sala muy feliz. Camina de lado para que su víctima no sospeche nada. Paul le pregunta si tiene un perro o por qué está todo cubierto de papel, a lo que Patrick responde que no. Paul también nota el impermeable. Sin embargo, ya está tan ebrio que no entiende nada de lo que está por suceder. Patrick pone música, le cuenta un par de cosas superficiales y empieza a bailar de lo emocionado que se siente. Después regresa por su hacha, llama a Paul y termina con su vida. Descarga toda la rabia causada por los celos que tenía adentro. Patrick está en un momento de profundo éxtasis. Después de esto se sienta a prender un puro y contemplar lo que acaba de hacer, sin sentir nada de remordimiento. Se tiene que deshacer de la evidencia, por lo que mete al difunto Paul en una bolsa y se lo lleva. En el camino va dejando un rastro de sangre, pero al parecer nadie lo nota. Detiene un taxi y mientras se dispone a subir a su víctima a la cajuela, un amigo lo reconoce. Su amigo le dice que van a ir a un restaurante porque van a comprar el lugar. Y en lugar de preguntarle por qué está metiendo algo muy pesado y sospechoso a la cajuela, simplemente pregunta por la marca del bolso en donde lleva el cuerpo. Patrick no puede dejar cabos sueltos, por lo que antes de deshacerse del cuerpo, toma las llaves del apartamento de Paul y entra. Su sangre hierve cuando se da cuenta que este apartamento es más grande, más caro y tiene una mejor vista que el suyo. Entra al vestidor, toma una maleta y empieza a empacar ropa. Esto para que si alguien busca a Paul crea que se fue de viaje. Después prende la grabadora y finge la voz de Paul, diciendo que se fue a Londres por trabajo unos días. Termina, detiene la grabación y huye del lugar. Ahora Patrick está en paz, sin embargo, esta es perturbada por su asistente, quien le dice que un detective lo está buscando. Patrick se pone algo nervioso, pero finalmente le dice a su asistente que lo deje entrar. Su asistente va a buscarlo, pero Patrick quiere quedar bien, por lo que finge estar haciendo una llamada de negocios. Aunque antes de eso, ni siquiera estaba trabajando, solo estaba perdiendo el tiempo. El detective le hace un par de preguntas, sin embargo, Patrick empieza a hablar de más y le pregunta al detective si encontraron alguna evidencia en su casa o si la brigada de homicidios ya lo está buscando. Esto extraña mucho al detective, ya que no han confirmado ningún homicidio. Finalmente, Patrick le miente diciéndole que tiene que irse, ya que en 20 minutos tiene una comida muy importante. Esa misma noche, Bateman recoge un par de chicas de la calle y las lleva hasta su apartamento, en donde les presume todo el dinero que tiene y la gran compañía en la que trabaja. Les dice a estas dos mujeres que se refieran a él como Paul Allen. Así es, el mismo nombre del sujeto al que Patrick tanto envidiaba. Hasta él mismo se cambia el nombre. Después las lleva a su habitación, prende una cámara de video y comienza a grabarse mientras hacen de todo. Podemos ver que a Patrick lo único que le importa es su propia imagen, por eso no puede dejar de mirarse al espejo mientras lo hace. Le extasía ver su propia figura. Sin embargo, antes de que las chicas se vayan, Patrick muestra su lado psicópata con las herramientas que guarda en su cajón. No termina con ellas, pero sí las deja muy lastimadas. Sin embargo, estas acciones contra las mujeres van a escalar cada vez más. A la mañana siguiente, Patrick toma un trago con sus compañeros en un lugar donde todos se ven exactamente igual. Este hombre está perdido en un mundo sin identidad. Aquí todos se visten igual, van a comer a los mismos lugares y todos dicen ser vicepresidentes. El único espacio para la individualidad lo encuentran en ver quién tiene más de lo mismo. Todos usan el mismo traje, pero ¿quién es el que tiene el más caro? Todos tienen tarjetas de presentación prácticamente iguales, pero ¿quién tiene la más fina? Por eso le dan tanta importancia al dinero y a las marcas, porque la poca identidad que tienen la basan en ellas. De hecho, el mismo Patrick al inicio de la película, mientras se quita su mascarilla hidratante, dice existe una idea de Patrick Bateman, una especie de abstracción, pero no hay un yo real. Con esto se refiere a que carece de una personalidad real. Su identidad fue secuestrada por las marcas que consume y por seguir los lineamientos de conducta que reinan en su entorno. Cuando regresa a su oficina, se encuentra con el detective quien lo sigue cuestionando, solo que esta vez Patrick ya no responde tan calmado. El detective poco a poco va notando ciertas inconsistencias en las historias que Patrick le cuenta. Sin embargo, Bateman se pone nervioso y le dice que mejor se vaya. El detective acepta, sin embargo, agendan comer en un restaurante en donde éste puede que descubra la verdad. En la noche va con sus supuestos amigos a un club nocturno en donde ligan chicas e ingerían sustancias muy típicas del mundo yuppie por esos años. En caso de que no lo sepas, en los años 80 surgió un grupo social llamado Yuppie y básicamente fueron lo que hemos visto hasta ahora. Jóvenes profesionistas con una misión laboral, un gran afán por el éxito material y su estilo de vida consumista. Les gustaba tener carros lujosos, cenar en restaurantes caros y vestir siempre con marcas costosas. La película es una crítica a esa cultura y a nuestra sociedad en donde las cosas dejaron de tener un valor real de uso para pasar a solo tener un valor simbólico. Lo que importa es lo que representan. Las interacciones se vuelven una competencia eterna por ver quién tiene más de lo que simboliza el valor. Por eso nunca vemos a Patrick trabajar, porque eso no importa. Lo que importa es que parece que trabaja. Puras apariencias y pura superficialidad. Como dice Galeano, vivimos en la cultura del envase. Vivimos en un mundo en donde el funeral importa más que el muerto. La boda más que el amor y el físico más que el intelecto. Vivimos en la cultura del envase que desprecie el contenido. Mientras platica con un grupo de personas, una chica le pregunta en qué trabaja, a lo que Patrick responde que en homicidios y ejecuciones. Pero la chica parece que no le importó y entendió otra cosa. No sabemos si Patrick de verdad lo dijo o solo fue producto de su imaginación. Después este le pregunta que en dónde se ejercita demostrando interés por su físico. Interés solo en el envase. Después salen del lugar y toman un taxi hasta el departamento de Bateman, donde acaba con su vida, pero conserva uno de sus mechones de pelo con el que juega al día siguiente. No obstante, ve a su siguiente víctima, o sea, Jean, su secretaria. Este la invita a cenar a donde ella elija y quedan de verse en su apartamento un poco antes para tomar unos tragos, a lo que la chica acepta. Ya en su piso, Patrick le invita a un helado. Abre el congelador y podemos ver la cabeza de su última víctima. Después empieza a platicar con Jean, pero a diferencia de todas las conversaciones que hemos visto hasta ahora, esta sí es un poco más profunda. Sin embargo, mientras hablan, Patrick busca entre sus múltiples herramientas con cuál hará el trabajo. Jean le platica sobre sus planes a futuro y le cuenta que quiere regresar a estudiar. Después esta le pregunta a Patrick sobre sus relaciones amorosas, a lo que el psicópata le miente diciéndole que no está saliendo con nadie. Patrick le pregunta si se siente realizada, a lo que Jean sigue contándole, hasta que finalmente encuentra una pistola de clavos. Camina hasta llegar a su espalda, le apunta con el arma y cuando está a punto de jalar el gatillo, el teléfono lo interrumpe. Se escucha un mensaje de su novia, lo que pone incómodos a ambos, ya que Patrick recién le había dicho que no estaba saliendo con nadie. La chica se disculpa y Bateman le dice que mejor se vaya, ya que no cree que se pueda controlar y le puede hacer daño. Obviamente Patrick está hablando de sus impulsos vecinos, sin embargo la chica cree que le habla de sus sentimientos. Bateman no terminó con su vida porque le guste o algo por el estilo, la dejó vivir porque no encontró fallas en ella para justificar lo que iba a hacer. Antes de irse le recuerda que al día siguiente tiene la comida con el detective. Ya en el restaurante podemos ver a Patrick muy nervioso, está sudando y confunde nombres y fechas, hasta que finalmente el detective le dice que esa noche se encontraba cenando con un grupo de amigos. A lo que Patrick sin saber bien lo que pasa responde que sí. El detective le confiesa que cree que Paul Allen simplemente enloqueció y se fue a Londres sin más, ya que la idea de que uno de sus amigos le haya hecho daño es ridícula. Después de casi ser atrapado, la locura de Patrick se desata por completo. Vuelve al mismo lugar por la dama de compañía, sin embargo esta le dice que está loco y que no volverá a ir. Pero Patrick le insiste, le ofrece muchísimo dinero y le promete que esta vez no la lastimará, por lo que la mujer acepta. Sin embargo Bateman va a terminar rompiendo esta promesa. Ya no es el piso de Patrick, ahora está en el departamento de Paul Allen. Quiero que te acuerdes de esto porque este lugar es muy importante para entender la historia. Ahí se encuentra otra chica, la cual Patrick también trajo. Entre los tres conversan un poco hasta que todos terminan en la cama. Mientras Patrick se entretiene con una, la chica que recogió en la calle trata de irse sin que el hombre lo note. Pero la mujer se da cuenta de algo horrible. La sabana se empieza a manchar de rojo mientras la otra mujer grita pidiendo ayuda. Cuando se da cuenta huye, sin embargo Patrick la persigue por todo el departamento con una motosierra. La mujer busca desesperadamente la puerta para salir, pero lo único que encuentra son los cuerpos de sus otras víctimas escondidos por todo el lugar. Este la intenta morder, pero la chica le da una patada en la cara, lo que hace que el hombre enfurezca. Por fin encuentra la salida. Corre por los pasillos pidiendo ayuda, pero nadie la escucha hasta que finalmente baja unas escaleras. No obstante, Bateman desde arriba calcula el momento preciso y lanza la sierra por las escaleras, terminando con la vida de la mujer. Una vez más, Patrick no siente cargos de conciencia, pero ya no puede controlar más sus impulsos. Incluso le dice a su pareja que es un hombre, pero a la chica no le importa y se distrae con la joyería que trae puesta una de sus amigas. Finalmente le dice que tienen que terminar su relación. La mujer empieza a llorar, pero Patrick, carente de empatía, solo le pide que se calle y se larga del lugar. No obstante, aquí se pierde por completo la línea entre la imaginación y la realidad. No les había dicho, pero todo lo vemos desde la mente del protagonista. Y Patrick al parecer tiene delirios, por lo que no sabemos si lo que ha pasado y lo que está a punto de pasar es real o solo producto de su mente. Mientras camina de regreso, el hombre intenta retirar dinero de un cajero automático, introduce la tarjeta y recoge a un gatito que estaba en el suelo. Sin embargo, el cajero le niega la tarjeta y le dice que introduzca a un gato, algo completamente imposible. En eso una señora llega a detenerlo, le dice que no lo haga, pero Patrick simplemente le dispara y la mujer cae. De la nada, la policía aparece y lo empieza a perseguir. Puede ser que ahora sí pague por sus actos. La policía lo acorrala en un callejón, le dice que ponga el arma en el suelo, pero Bateman abre fuego contra los oficiales terminando con la vida de ambos. Y como si se tratara de una película de acción, los coches terminan explotando e incendiándose. Esto hasta deja sorprendido a Patrick, ya que con una pequeña pistola es casi imposible que esto suceda. Después de esto huye para no ser visto, cruza una puerta giratoria y entra al lobby de su oficina. El guardia vuelve a confundir su nombre y le pide que firme su ingreso, pero Patrick acaba con su vida. Mientras corre para escapar del lugar, el intendente sale del elevador. Patrick lo nota, así que regresa para también dispararle. Sale del edificio y vuelve a entrar a otro, pero al aparecer es el mismo del que acaba de salir. Ahora en lugar de sacar un arma de su abrigo, saca una pluma y firma los papeles. Podemos ver a un Patrick alterado y abrumado sin poder entender qué es lo que sucede. Helicópteros no persiguen, así que muerto del miedo toma el teléfono, le marca a su abogado y le confiesa todos los crímenes que ha cometido. Le cuenta sobre toda la gente a la que ha acercado y todas las atrocidades que ha hecho. Este es el final de Patrick Bateman, ¿o no? Al día siguiente pasan dos cosas muy extrañas. En primer lugar llega al apartamento de Paul Allen, lugar donde escondió a todas sus víctimas. Antes de entrar se pone una mascarilla ya que el olor va a ser muy desagradable. Sin embargo, cuando entra se da cuenta de que todo el lugar está pintado de blanco y lo están remodelando. En el fondo hay más personas, así que discretamente va hasta el armario donde colgaba los cuerpos, pero al abrirlo ve que ya no hay nada. Entonces, ¿acaso Patrick imaginó todo? Por su espalda llega una señora, quien es la que limpió todo el departamento para remodelarlo y venderlo. Esta muy seriamente le dice que es mejor que se vaya y no cause problemas. Mi teoría es que esta señora sí vio todo lo que sucedió ahí dentro, pero era un departamento que podía vender muy caro y ganar mucho dinero, ya que estaba en una muy buena zona, por lo que decidió mantener todo en secreto para que no perdiera valor. Esto solo refuerza el mensaje. Es más importante el valor del lugar y el dinero que se pueda llegar a ganar que hacer justicia por lo que sucedió ahí. No importa lo que es, importa lo que parece ser. Patrick le dice que nunca regresará y se va del lugar. Bateman no tiene idea de lo que sucede, así que se toma sus pastillas y le marca desesperada a Jean, quien tampoco lo entiende. Más tarde, cuando se calma un poco, llega una reunión que tenía con sus colegas, se sienta y lo saluda. Sin embargo, a lo lejos ve a su abogado, el hombre a quien le confesó todos sus crímenes. El abogado no llama a Patrick por su nombre, sino que se refiere a él como Davis, el que durante toda la película todos olviden y se cambian de nombre simboliza la pérdida de la individualidad. Las identidades son tan parecidas que da igual el nombre que se pongan. Todos son un intento de lo mismo. Todos son un intento de lo que se entiende como el hombre exitoso, pero terminaron siendo una copia de la copia de la copia. Y le dice que el mensaje que le dejó sobre que Patrick Bateman era un asesino fue muy gracioso. El abogado creyó que todo fue una broma. Patrick lo detiene y le pide que por favor pare. Le dice, yo soy Patrick Bateman y yo mando a Paul Allen. Su abogado le dice que lo de Paul es imposible ya que él mismo estuvo cenando con Paul en Londres hace tan solo unos días. ¿Esto significa que en realidad Patrick nunca acabó con Paul en su departamento? Bueno, no está muy claro. Pero al inicio de la película podemos ver que Patrick confunda a Paul con un hombre en el restaurante que no se parece en nada al Paul que llevó a su departamento. Por lo que puede ser que asesinó al hombre equivocado. El hombre se sienta de regreso con sus colegas mientras miran un discurso de Ronald Reagan. Esto es muy simbólico, ya que Reagan fue el primer presidente que fue actor en la historia. Actúa en más de 50 películas antes de llegar al poder. Y los actores no importa a quienes sean, importa a quienes interpretan. En otras palabras, no importa a quienes sean, importa lo que aparentan ser. Uno de sus compañeros señala al presidente en el televisor y dice, se presenta como un viejo inofensivo, pero en el fondo, a lo que Patrick responde, pero en el fondo no importa. De hecho, el mismo Patrick en su línea final dice, al final esta confesión no significó nada. Y me parece que esta es la crítica a la sociedad moderna más grande de la película. Como decía Baudrillard, vivimos en una era en donde los símbolos y los medios no solo han reemplazado el mundo real, sino que ahora sustituyen a la realidad. El mundo hiperreal no solo importa más que la realidad, este directamente la sustituyó. Por eso Patrick dice que no significó nada, porque no importa lo que es, importa lo que parece ser. Y de hecho, lo que pasó después con este personaje en el mundo real es una clara muestra de lo que criticaba. Muchos jóvenes empezaron a hacer videos idolatrando a Patrick, ya que es un hombre que se ve bien, se viste bien y no ruega por la atención de ninguna mujer. Cuando en realidad no hay nada que idolatrar, ya que este sujeto es literalmente un psicópata. Pero eso no importó, lo que importó fue lo que aparentaba ser, un hombre exitoso, guapo y con dinero. Se dejaron de lado todas las atrocidades que hizo y solo se enalteció lo superficial. Sin embargo, creo que deberíamos de regresar a ver más allá del envase y apreciar las cosas por su fondo. Valorar a las cosas y sobre todo a las personas por quienes son y no por quienes aparentan ser. Déjamela en los comentarios, las que tengan más likes las voy a considerar.